Esencial, dice Heidegger, si es esencial, por tanto, el hombre que esté contento de sí no es hombre. El hecho de ser hombre es siempre percibirse como una tarea, yo tengo que hacerme todavía, por eso estamos aquí, me figuro. El niño estudia porque no está contento con lo que es, y el ingeniero sigue estudiando porque no está contento con lo que es. Se percibe una tarea, yo soy tarea de mí mismo, yo me debo hacer a mí, a mí no me hace nadie más que yo. Bueno, pues si llegamos a esta profundidad ya nos encontramos con la otra realidad. Si es verdad que el único ser que conocemos, que es el hombre, que es capaz de decir, yo no estoy contento con mi yo, y si esto es la esencia del hombre, de forma que el hombre que no se percibe así, que va por ahí diciendo, yo soy yo y bien contento que estoy, entonces es un burro, y lo percibimos enseguida. En cambio, no le tenemos compasión, sino que le admiramos al hombre que como sé, nica, dice, es que yo cuanto más sé, lo que sé es que no sé. Caramba, esta es altura. Claro, es que el burro no lo sabe decir. El hombre que se percibe así, como interminado, como no terminado, es el hombre. Pero si esencial es al hombre el percibirse como no terminado, yo no soy yo. Ahora da la pregunta, ¿quién es entonces este hombre que es capaz de estar descontento de sí? O de otra forma, si el hombre que estuviera contento de sí no sería hombre, ya está Feuerbach contestado. No dice Feuerbach que los dioses son el descontento del hombre proyectado al infinito. Bueno, pues si el hombre es esencialmente descontento, el hombre esencialmente proyecta dioses. Y más todavía. Y por tanto, el hombre que no proyectara dioses sería que está contento de sí, y no sería hombre. Luego, los que no son hombres no proyectan dioses. Los que son hombres proyectan dioses. Y esta es la grandeza del hombre. ¡Qué curioso! De forma que la misma teoría de Feuerbach tiene un revés, que es totalmente diferente de lo que él entreveía en su teoría. El hombre proyecta dioses porque es infeliz. Pero es que la infelicidad es connatural al hombre. No hay hombre feliz. Pues mira qué desgracia. Un momento. O mira qué grandeza. Que el hombre sea connaturalmente infeliz significa que el hombre jamás encontrará en su viaje aquello que puede llenarle de felicidad. Lo cual quiere decir que si el hombre es infeliz por naturaleza, jamás encontrará la felicidad. O todavía de otra manera, que el hombre por mucho que corra galaxias, jamás meterá tantos racimos de estrellas en el corazón que le llenen el corazón. Siempre su corazón será más grande que las galaxias. Y por eso siempre será infeliz. Luego, el hombre es infeliz, no por pequeño, sino por grande, de puro grande, es como si, ¿qué voy a decir? Como si el mar te dijera que quiero más agua, y por muchas gracias siempre quiere más agua. ¿Eso qué significa? Que es pequeño el mar, que tiene poca agua, ¿no? Que la tiene tanta que le cabe la infinita. Bueno, pues, que el hombre sea esencialmente, naturalmente infeliz, significa sencillamente que no encuentra jamás satisfacción. ¿Y por qué no la encuentran? Porque hay más pozo que agua en el hombre. O porque hay más hambre que pan. O porque hay más posibilidades que realidades. Entonces, el hombre, si realmente el hombre al crear dioses proyecta su propia miseria, como dice Feuerbach, ya está dicho, el hombre como es esencialmente miserable, pobre, por diosero, estará eternamente creando dioses. Jamás parará. ¿Por qué? Porque todo aquello que no encuentra en la creación, que le pueda satisfacer la grandeza o la sed que tiene, se lo inventa como infinito. Y ahora volvamos a la pregunta que hacíamos. ¿De dónde se saca el hombre los dioses entonces? De su propia hambre insatisfecha. ¿Y por qué tiene hambre insatisfecha? Porque no hay pan suficiente para él. ¿Y por qué no hay pan suficiente para él? Porque él es más grande que todos los panes. Entonces, la miseria del hombre es su propia infinitud. Lo que crea los dioses en el hombre es la miseria del hombre que proviene de su infinito. Luego, los dioses son creación del infinito. Ahí no nos esperábamos, ¿verdad? Sí, sí, los dioses nacen de la sed del hombre. La sed es miseria, ¿no? Es necesidad, claro. Los dioses nacen de la sed del hombre. Y la sed del hombre es incurable porque forma parte del ser del hombre. Un hombre sin sed se llama burro y es burro y va a cuatro patas. O se llama árbol, o se llama flor, o se llama mar. El hombre esencialmente tiene sed. Luego, esta sed que tiene el hombre es tan grande que por mucho pan que le des, seguirá gritando que tiene sed. ¿Y de dónde nace la sed? Pues, claro, una sed que no se satisface con nada es una sed que es más grande que toda el agua que le puedas dar. Es el infinito. Por tanto, el hombre que desde su sed crea dioses, hay que traducir bien, desde su infinitud está creando dioses. Luego, los dioses son hijos de la infinitud del hombre, de lo infinito del hombre. Pero ahora viene otra vez la pregunta, ¿y ese infinito del hombre de dónde le viene? El infinito, según cualquier pensador, Parménides, por ejemplo, ¿verdad? Ha venido el infinito. Con lo cual sucede que el hombre que crea los dioses desde su miseria, los crea porque los dioses le han creado miserables. El hombre crea dioses desde el infinito porque él es infinito, y es infinito porque el infinito lo ha hecho infinito. El infinito no nace más que en el infinito. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos en la segunda parte que Hegel, antes de Feuerbach, había entrevisto. Ciertamente, el hombre primitivo, primitivo quiere decir el hombre primitivo en la historia y el hombre primitivo que sobrevive siempre en todos nosotros. No miremos al primitivo como un precrítico, como el abuelito nuestro de hace dos mil años que nos llenaría de espanto si lo encontráramos en la puerta ahora mismo, ¿no? ¿Lo han pensado alguna vez? Pues este hombre, semimono, es el que inventaba los dioses, el hombre primitivo. Y yo creo que este hombre primitivo, dos millones de años de humanidad, sigue siendo primitivo en muchas zonas de nosotros mismos. En nosotros, los hombres del siglo XX, hay mucho más primitivismo que es civilización. No ofendo a nadie. Pretendo no ofender a nadie. Es la pura verdad. La civilización lleva cinco mil años sobre la tierra y el primitivismo lleva dos millones de años. ¿Saben ustedes el tanto por ciento? Por lo tanto, a todos nos toca un noventa por ciento de primitivo y un diez por ciento de civilizado para los que han alcanzado la civilización, que no somos todos. Bueno, pues para el hombre primitivo, y para el hombre primitivo que somos cada uno de nosotros, hay una primera etapa. Crear divinidad. Es cierto. La humanidad creó los dioses. Y lo veremos en las mitologías. El hombre va creando dioses. Y se hace dioses de mil maneras. Cosas que observa, cosas que no observa, territorios que no domina, pero que están dominados por su dios. El clan famoso, el totem, por ejemplo, el animal totémico, vayan ustedes a Altamira, son dioses, evidentemente, por lo menos, amparos o transferencias es igual. Son proyecciones del hombre. El hombre inventa los dioses. Muy bien. Pero en un segundo punto, el mismo hombre que inventó los dioses, se inventa otra realidad, y es la siguiente. No. Pero noten que la primera es la de Feuerbach. La primera etapa, la que Hegel llama la tesis, es el hombre crea los dioses. La segunda etapa, para Hegel, como saben, es la antítesis. Será lo contrario. Por tanto, si el hombre crea los dioses, en la segunda etapa, ¿cuál será? Los dioses crean el hombre. Pero ¿quién se lo ha inventado? El hombre. De forma que el hombre que se inventó a los dioses, en una segunda etapa se inventó que los dioses habían inventado al hombre. Ya los había aislado de su propia conciencia. Qué interesante, ¿verdad? Así que, el hombre primitivo nos llena el altar de dioses. Y ya está. Los ha creado él, ¿no? Como un papá de nosotros que cogiera una encina y la modelara, ¿eh? Y dijera, este es tu dios, y lo pusiera ahí. Luego viene otro papá, al cabo de cincuenta mil años, y dice, no, el sol es tu dios, te pinta el sol. Y lo pone también en la alacena. No, es el escarabajo negro. Se pone el escarabajo negro como los ejércitos. Ahí, muy bien. Y una vez que tiene la alacena llena, con veinticinco dioses, un buen día, un papá menos primitivo que el primero, o quizá más, es igual, se dice, pues, mira guapo, ¿ves? Todos estos dioses los han hecho nuestros abuelos. Esto es tesis. Y luego sigue. Y todos estos dioses nos han creado a nosotros, ¿eh? Antítesis. Es la etapa del judaísmo y del cristianismo. ¿Cómo empieza el Génesis? Dios creó el cielo y la tierra. Pero, ¿quién creó que Dios creó el cielo y la tierra? El escritor del Génesis. ¿O no? Si yo pinto conmigo el ángel, a Dios creando al hombre, en la cistina, con el dedo famoso, Dios creando al hombre, si yo pinto a Dios creando al hombre, ¿quién ha creado a Dios creando al hombre? Yo. Y nos saldrán ustedes jamás de este círculo, ¿eh? Así que, primera etapa, el hombre inventa a los dioses. Segunda etapa, cuando los tiene inventados, dice, y ellos me inventaron a mí. ¿Y cuál de las dos situaciones es la verdadera? Ya saben ustedes, es la filosofía de Hegel. Tesis, antítesis, y la verdad es siempre la síntesis, que es provisional, porque otra vez nacerá la tesis. Pero, vamos a ella. Dice, por tanto, Hegel, la religión primitiva es la religión de el hombre que crea a Dios. Segunda etapa, la antítesis, la religión ya más civilizada, Dios crea al hombre. Y las religiones de la tierra, casi todas están ahora en esta tesitura. Dios nos creó a nosotros. Antítesis. Síntesis, es que Dios y el hombre son dos caras de la misma realidad. Hombre, no protestar porque eso es el cristianismo. En Cristo, Dios y el hombre son la misma cosa. Y Cristo es el modelo de todo hombre. Así que los cristianos, por lo menos, a callarse todos. ¿Sí? Y esa síntesis, esa síntesis, donde no es el hombre que crea a Dios, ni Dios que crea al hombre. Es el hombre que crea a Dios que crea al hombre que crea a Dios que crea al hombre. Es la eterna vuelta, la rueda eterna, en la cual el principio no existe. No sé si era un contemporáneo, Feuerbach, que decía, bueno, estamos en lo mismo, el huevo de la gallina famoso, pero en castellano hablamos del huevo de la gallina y preguntamos, ¿quién fue primero? No, pero los filósofos positivistas, déjense los plantearse, no sé ahora de dónde lo sé. Decían, ¿sabe lo que es la gallina? A ver qué nos dirán. Muy fácil. El pretexto del huevo para no morir, para reproducirse. El huevo que se ve envejecer, dice, ¿y cómo duraré? Pues me inventaré una gallina que me haga otra vez. La gallina es un pretexto del huevo para sobrevivir. Está bien dicho, ¿eh? No al revés. No el huevo, esto sería más fácil de entender. No que el huevo es pretexto de la gallina para sobrevivir. Al revés. Es la gallina que es un invento del huevo para sobrevivir. Pues ahí está el tema de siempre. Si os fijáis, todo, todo, en la historia es lo mismo. Entonces, ¿es verdad que el hombre creó a Dios? Pues sí. Pero esto significaría una cosa muy seria. Si el hombre crea a Dios, si el hombre se inventa un Dios, ¿de dónde se lo saca? Oye, si el hombre se inventa el infinito, ¿es que lo tiene dentro? Evidentemente. El hombre no puede inventarse a Dios, sino desde Dios. Y entonces, ¿qué más da decir el hombre se inventa a Dios si para inventar a Dios necesita a Dios que decir Dios inventó al hombre? ¿Qué más da? Si es el hombre que inventa a Dios, para inventarse a Dios necesita a Dios. Por tanto, es exactamente igual decir el hombre crea a Dios que Dios crea al hombre. Exactamente igual. Por eso es mejor llegar a la síntesis y decir es que Dios y hombre son aspectos de la misma realidad. Es que Dios es hombre y el hombre es Dios. Llegados aquí, hemos llegado al final. Las mitologías nos dirán esto de mil maneras mucho más poéticas, más entrañables y mejores. Lo importante es que sepamos que a partir de ahora cuando vayamos leyendo algunos textos y comentándolos en las mitologías sucederá lo que suele suceder y es que si tenéis paciencia sentiremos todos cosquillas en el corazón. Y la tentación volverá a ser la misma. Ahí si fuera verdad tanta belleza. ¿Y por qué quieres que sea verdad tanta belleza? ¿No se dan cuenta de lo que significa la expresión? Es lo mismo que Dios crea al hombre. Ahí si fuera verdad tanta belleza. Es que deseas que sea verdad tanta belleza y de dónde te sacas ese deseo. No es que la belleza tan bella es para ti, evidentemente. Y digo que nos hará cosquillas porque en realidad estas grandes lecturas, estas grandes formulaciones de la mitología nos dicen cosas que todos llevamos dentro. Esto es importante. Por lo tanto no se trata de decir tanta belleza y si fuera verdad tanta belleza. Se trata de abrir de par en par las ventanas del balcón y que entre la luz porque estos padres nuestros durante miles de años pensaron estas cosas a un nivel mucho más profundo que nosotros y las supieron decir. Pero lo importante es que nos las supieron decir. Y nos las dijeron de tal manera que nos las dejaron impresas en la cadena genética. Y ahora cuando nos las leen desde fuera decimos ¡Qué hermosura! ¡Qué evocador! Esto me despierta te despierta pájaros dormidos que llevas en el interior eso es todo eso es todo los pájaros están dentro nos los metieron nuestros abuelos al calor del fuego de invierno pero ahora cuando leeremos las fórmulas verán ustedes como no hacen más que responder a nuestra realidad todos creemos que hemos creado dioses y es verdad y todos creemos que los dioses nos crearon y también es verdad y quizás todos creemos que la única forma de entender el mundo es llegar a la perspectiva de la divinidad esta es la lección que nos dará la mitología porque las religiones primitivas y sobre todo la cristiana nos han enseñado que en la tierra no hay nada estable no hay lugar donde poner los pies aquellos que tienen los pies puestos en sólido es que pisan tierra pero de burro el hombre no pisa nunca sólido por tanto para el verdadero creyente no es posible destruir nada porque no tiene nada construido el falso creyente si que tiene templos y montañas sagradas y dioses y apenas tiene una piedrecita se derrumba un dios como el moloc de los fenicios se derrumba se lo han baldado porque lo tenía tan material así que aquellos que se sienten pisados cuando se habla de religión en planos muy liberales de religión que sepan que no son muy buenos creyentes la samaritana le preguntaba al señor donde se adora a Dios en el monte o en Jerusalén y Cristo contesta de golpe le mató todos los dioses a la samaritana ni en el monte ni en Jerusalén en el corazón de uno aquel que cree de verdad cree en su corazón y quien lo puede tocar el que no cree de verdad para llenar el vacío que tiene en el corazón se inventa templos estatuas montañas viene un terremoto y se los lleva la verdad la religión está mucho más allá de templos y de montañas ya verán ustedes que bien lo dicen los abuelos hasta el próximo día quieren que comentemos algo ¿eh? ¿eh? entonces es una duda de todo esto que nos ha dicho se desprende o yo en mi ignorancia desprendo una consecuencia y es que no hay ningún ser superior al hombre el hombre es el ser que está en la existencia que se crea contra moneda contra cara o sea el otro lado de la cara luego el hombre es el ser que no tiene a nadie por encima de él alguna mitología no se lo dirá tan redondo pero justamente el cristianismo que estamos redescubriendo está diciendo esto ¿eh? que nos enseñó Cristo que somos raza sangre de la divinidad y él es el hombre verdadero porque es Dios verdadero calcedón y lo tenemos explicado aquí no que Cristo es Dios y hombre verdadero es Dios verdadero porque es hombre verdadero y es hombre verdadero porque es Dios o sea que del hombre o predicas la divinidad o le destruyes si yo digo el hombre es y después de este expongo lo que sea todo es mentira menos si pongo el hombre es divino ahí es verdad todo lo demás es mentira es por debajo es lo que usted dice pero Cristo es el hijo del padre bueno el hijo del padre porque es el hijo del padre porque es la divinidad encarnada pero es el modelo de todos nosotros y el hijo del padre no son dos justaposiciones es hipostática la unión lo cual quiere decir que lo que Cristo es es el hijo del padre como en cualquiera de nosotros bueno esto ya está claro ahora le damos la vuelta otra vez al tema pero si que es verdad claro que si no es que no es que yo tengo hambre porque quiero tener hambre el hambre me lo ha puesto alguien evidentemente a menos que partamos de que yo soy el creador mismo de mi mismo yo me quejo de que a mi me han creado sin consultarme estoy denunciando mi propia grandeza justamente me han creado porque soy infinito y me han creado sin consultarme no se me puede consultar para crearme no porque no estoy aquí sino porque vengo de profundidades en las cuales las consultas son imposibles es mucho más serio luego podría decirte que el hombre que no ama el hombre se destruye se ha apartado de su propio proyecto de hombre desde luego esto se dice con el mito del paraíso en la mitología lo veremos el paraíso significa esto que el hombre para vivir es tan grande que necesita todo un paisaje y el paisaje es el cosmos lo que pasa es que se reduce al paraíso en las mitologías por tanto el hombre que rompe un pino lo rompe dentro de sí mismo nosotros sin el mundo no estaríamos aquí y si una vez estando se nos quitara el mundo se nos ha quitado la posibilidad de llegar a ser se da usted cuenta si llegamos a ser el que queremos ser lo seremos gracias a este mundo pero si me quitan el mundo me quitan la posibilidad de ser desde si necesita el hombre por tanto cualquier hombre que pise su propio su territorio por ahí está pisando así mismo la polución del aire del mar la destrucción de la naturaleza es la destrucción del hombre y de hecho el hombre que es tan poderoso destruyendo mundos es poderoso para su infelicidad es tremendamente infeliz este hombre y eso a mí lo dice el génesis no solamente con el paraíso que es la parte positiva sino con la destrucción de Abel el hombre que mata se mata a sí mismo es infeliz bueno yo le podría contestar aquí no me quiero comprometer antes de tiempo pero le podría contestar con Heidegger que decía siempre Heidegger era un poco elitista y decía cuando uno piensa la seriedad del ser del hombre esto que estamos diciendo hoy pero mejor dicho descubre rápidamente que no todo lo que anda sobre dos patas es humano eso es de Heidegger lo cual quiere decir que la vida humana no es una cosa material sino cualitativa es una cualidad no una cantidad por tanto esto quiere decir que la vida la vida humana no depende de que tenga uno o dos metros de cuerpo o 120 kilos de humanidad depende de la calidad de la vida y eso quiere decir sencillamente que hay niveles de vida por debajo de los cuales no se es humano aunque esta vida se lleve sobre una apariencia humana sí, sí eso es cierto lo cual no es el destrecho del hombre sino la obligación que tiene el hombre de promover a su hermano porque el hermano es también paisaje mío por tanto hay que si yo veo un tonto bueno un tonto no, en el momento no me interesa un hombre no evolucionado pero no por tonto sino por despisado un hombre que es capaz de matar de despreciar y yo le desprecio estoy despreciando una parte de mí es paisaje mío ese hombre por tanto la única reacción posible es amarlo y promoverlo por tanto usted me ha hecho hablar más de lo que quería si de verdad hay hombres que con apariencia de hombres no son hombres la reacción no es eliminarlos sino eliminarlos por la única fórmula eliminatoria que hay que es haciéndoles abandonar su infrahumanidad promoviéndolos la reacción humana cuando nos ha hecho nosotros mismos es reaccionar contra la fe de los pacientes eliminando la causa de la ausencia si 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 sin duda es una reacción animal del hombre no humana no humana no 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 usted abrevia demasiado aquí hay usted ahora ha saltado unas fórmulas intermedias y hay que ponerlas esto es así si se corre demasiado pero falta formular lo siguiente y es que el hecho de que haya un mandamiento que prohíba matar significa no que está prohibido matar porque tenemos tendencia a matar los mandamientos no significan esto sino que el mandamiento dice no matarás y eso significa cada vez que mates te degradas de tu humanidad o sea si tú tienes el mandamiento cuando tienes ganas de matar es el animal que eres el que mata como hombre has de saber que matar aunque el animal te lo pida no está bien bueno a defenderse también estaría es que matar es simbólico para todo defenderse por ejemplo es que te dan una bofetada y tú das otra bueno pues ya te han contestado has de poner la otra mejilla si si así es que el mal el mal no es poderoso más que cuando le damos donde morder si tú me haces un mal y yo te respondo con mal aumento el mal ahora estoy en tu campo si tú me das un mal y yo respondo con un bien te he matado he salido de tu campo es que el mal solamente es que no lo tenemos muy claro por esto da falta en operaciones intermedias el mal jamás será vencido por el mal el mal solamente se vente por el bien y es de San Pablo la idea y es muy cristiana pero no es porque este mandado es el ser del hombre que hablábamos antes el hombre es tan noble que nunca curará el mal con el mal sino con el bien por lo tanto el hombre solamente se promoverá repartiendo bien nunca repartiendo mal y el hombre es tan grande que por mucho mal que tenga alrededor acosándole él siempre podrá responder con bien aquí la grandeza del hombre pero aquí nos faltan elementos no podemos correr demasiado porque puede parecer que abreviamos con leyes y ya he dicho al principio que las leyes tampoco existen las leyes son indicadoras del ser del hombre cuando te dicen no mates si es un legislador mundano como Solón este puede equivocarse los legisladores siempre se pueden equivocar ahora si la ley viene de arriba y aquí es donde me faltan elementos ahora si son los dioses los que dictan la ley entonces o no son dioses o como son los fabricadores del ser del hombre al dictar la ley no están dictando más que la propia definición del hombre y te dicen no mates ¿por qué? porque si matas no eres hombre eso te están diciendo va contra tu ser matar no robes ¿por qué? porque robar va contra tu ser no rompas el paisaje ¿por qué? porque romper el paisaje romper tu propio ser por lo tanto los mandamientos no nacen de los hombres sino del ser del hombre otra vez ves como el hombre fabrica los dioses al revés no son los dioses que nos dan los mandamientos si los dioses nos dan los mandamientos nos los dan porque nos leen nuestra propia constitución cuando compres un un SEAT y el fabricante te diga durante los mil primeros kilómetros no sobrepase los cien por hora te da una ley exterior te da una ley dictada por el coche el coche está fabricado de tal manera que si corres demasiado los primeros kilómetros lo quemas entonces no es que el fabricante caprichosamente amanece y dice no corras no, no es el coche que la impone está fabricado de tal manera que este coche será bueno si tú no corres bueno pues igual los dioses con los hombres no mates no es capricho los dioses es que te leen tu propio ser y te dicen es que si matas te lo pierdes tú eso es todo pero si te matan también y digo ¿qué? si te matan el que mata lo pierdes pero tú no pierdes tú no pierdes nada si yo mato soy yo el asesino el que salgo perdiendo el muerto no pierde no, no es que hay que invertir la visión eso he intentado hoy usted cree vamos a ver uno mata y el otro es matado ¿quién es el menos hombre de los dos? responda verá no hay duda ¿y quién es el que sale perdiendo? el que mata y el muerto no porque a nadie le adviene la muerte sino en su momento a uno le mata de una pedrada a otro le mata un virus que es una pedrada también ¿qué más da? ¿qué más da? y desde luego la muerte y la vida dicen las religiones todas están en manos de los dioses y esto es verdad así como tú apareces sin quererlo desapareces sin quererlo pero en este sentido igual tan positivo es al aparecer como el desaparecer está en la misma dinámica bien igual luego si están en manos de Dios significa que a ti te acribillarán abalazos y no te tocarán si no es tu oro no te tocarán como te entrará una gripe este año y no te tocas tres días de constipado y te cogerá en tu punto y no lo cuentas eso es todo pero ya hoy ahora ya nos vamos demasiado hasta el próximo día gracias 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 gracias